¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Monster Legends Sí, como están escuchando, video de Monster Legends después de muchísimo tiempo Ya que creo que hace un año les traje un video de Monster Legends Donde supuestamente decía que iba a volver a subir videos cotidianamente Pero al final no se decidió subir video Y ahora sí, es oficial, voy a volver a subir videos de Monster Legends en el canal Y no se preocupen para mis seguidores que ven mis videos de Dragon City No se preocupen, yo seguiré subiendo videos de Dragon City y tanta información Pero quiero volver a subir este maravilloso juego al canal Porque para los que son ya veteranos del canal Ustedes saben perfectamente que yo comencé a subir videos en este canal por Monster Legends Y eso fue hace más de 5 años Y ahora estoy de regreso con Monster Legends Así que no se me agüiten, no se me agüiten Yo voy a decir tal cual con Dragon City Pero de igual manera también voy a tener video de Monster Legends tal cual, ¿ok? Y he vuelto en un momento, en un día mejor, muy bueno Porque ha salido lo que sería el evento colosal Si no me equivoco, creo que si se llama Donde está el evento colosal, ya me lo pasé si no me equivoco La cuestión, no me aparece el evento colosal, que raro la verdad La cosa es que hay un evento de cruce A ver, creo que aquí va a aparecer en noticias Aquí va a aparecer, aquí está Evento de cruce, el colosal edición de tierra Bienvenidos al evento de cruce más loco de todos, el colosal En esta edición, el colosal, casi todos los monstruos de tierra del juego estarán disponibles Hay dos condiciones en el colosal La primera es que el evento solo dura 24 horas o un día La segunda es que las combinaciones de cruces son aleatorias O quizás solo sean secretas No te pierdas, bueno, no pierdas ni un minuto más Entonces, en la descripción Yo les voy a dejar la página de MonsterLegendSF Creo que se llama la página Donde últimamente esa página me agrada bastante Porque me estoy enterando de todo lo que va sacando MonsterLegend De verdad se la recomiendo para ti Si juegas MonsterLegend Entonces, en esa página han puesto algunos que otros cruces Para este evento, el colosal de tierra Donde yo, en este video Voy a tratar de conseguir Lo que sería Pigredo Y no, no voy a llevar ese monstruo A nivel 130, a grado número 5, no Voy a llevar lo que sería al monstruo ¿Cómo se llama? Que ya perdí el nombre Se llama Coralle, ¿no? Sí, se llama Coralle el monstruo Entonces, aquí estoy haciendo un cruce Yo, donde si no me equivoco Combine a Golem con esta cárgola No sé cómo se llama, la verdad Últimamente ando muy perdido Disculpen que ando muy ignorante con el juego Pero es que han pasado bastante tiempo De que no lo suba el canal Entonces, tengo que ponerme el corriente Obviamente Ok, en este cruce Saqué a Lui Calibre Combinando a Mole No sé por qué dije Golem Pero igual se parece un poquito a un Golem Con la cárgola Ahí está Me sale Lui Calibre Obviamente, necesito Activar a Kamala Que obviamente han cambiado Los diseños de aquí De los guardianes Creo que se llaman Que bueno, pues Kamala Antes era diferente Ahora tiene este diseño Que la verdad Está muy genial el diseño Tenemos aquí lo que sería Mejolnir Que también tiene un buen diseño Y por aquí tenemos Lo que sería Faunus Que también está chido El diseño de la tortuga La verdad Entonces, este evento Del Colosal Obviamente yo quiero rankear A un monstruo A grado 5 A rango 5 Rango 5 Grado Se dice en Dragon City Disculpen que me confunda a veces Entonces, obviamente Yo necesito gemas Porque solo tengo 300 gemas Y para mí Pues 300 gemas Son muy pocas Eso quiere decir Que me voy a comprar 1700 gemas Para aprovechar este evento Y rankear Lo que sería un monstruo A grado 5 Que en esta ocasión Va a ser Como se llama Coralle Creo que así se llama Lo que sería este monstruo Coralle Brutalis Así se llama Me han dicho que es muy buen monstruo La verdad Entonces, lo que voy a hacer ahorita Es un pequeño corte Mientras me recargo Lo que sería 1700 gemas Que hay un evento Ahorita actualmente Donde es el evento fraternal Donde puedo enviar 35 elementos Si no me equivoco A los miembros de la alianza O 400 monedas O células elemental Ok Así que por aquí Voy a hacer un pequeño corte Mientras me recargo Las 1700 gemas Ok Bueno, perfecto Ya estoy de regreso Ya me he comprado Las 1700 gemas Ahora tengo 2071 gemas Y obviamente Esto hay que aprovecharlo Las gemas que yo tengo Es para aprovechar Este evento colosal Y sacar muchas copias Y así reenviarlos Y creo que sí se reenviaron A ver por acá Se dice extraer Es lo mismo Disculpen si me confundo Y ya tengo que acostumbrarme La verdad En decir cosas De Dragon City Y Monster Legend Yo sé que de vez en cuando También voy a decir cosas De Monster Legend En Dragon City Así que Se me tienen que acostumbrar Un poquito La gente Por favor Y no se me enojen Entonces lo que tengo que hacer Es activar Lo que sería Creo que es este ¿No? Kamala Sí, ahí está Perfecto Y porque será Lo que sería aquí Lo de las runas No entiendo la verdad Porque aquí aparece Lo de las runas Y aquí ¿Qué es lo que aparece? Aquí también aparece Lo de las runas Y aquí que aparece También aparece Lo de las runas No sé Está muy raro La verdad Que aparezca el icono Ahí tal cual En vez de que aparezcan Las granjas Y aquí aparezcan Sí o sí Las runas O de que aquí aparezca Sí pues lo de las cruces Tal cual Entonces voy a activar Lo que sería Kamala Son dos días Perfecto Un 80% menos Entonces el cruce Tiene que morar 9 horas Pero como ya han pasado Unas cuantas horas Obviamente Pues voy a apagar gemas Perfecto Que van a ser un total De 7 gemitas Ok Entonces lo que tengo que hacer Un poquito de espacio Voy a vender aquí Este monstruo Lesaki Vamos a venderlo Porque no me interesa Para nada Me dieron monedas Laberinto Que laberinto La verdad Ni lo he jugado Porque recientemente Estoy entrando al Monster Legend Y yo creo que mañana Si no me equivoco Si mañana Viernes primero Mañana sale El nuevo pase Que tal vez Posiblemente me lo compre Entonces por aquí Voy a sacar Lo que sería Luica Libre Ahí está Luica Libre Perfecto Aquí tengo que pagar 45 gemas La verdad Esto es lo que no me gusta En Monster Legend Que tengo que pagar La cantidad de tiempo Por gemas Y si son 3 horas Son 3 gemas Si son 10 horas Son 10 gemas Si son 20 Pues 20 gemas Tal cual En Dragon City Obviamente Es menos Por ejemplo Por 2 Por 50 horas Pues son 14 gemas Tal cual Es menos La verdad Eso es lo que me gusta En Dragon City Lo que no me gusta Aquí en Monster Legend Pero lo de Monster Legend Pues es un poquito mejor Porque la jugabilidad Es a tiempo real En las batallas De duelo Si no me equivoco Aquí en batallas De duelos en vivo Porque son las batallas A tiempo real Es lo que me gusta La verdad Y también es un poquito Más de estrategia Aquí en Monster Legend Entonces ya se queda Lui Calibre Para combinarlo Con Medusia Ok perfecto Entonces tengo que Eclosionar por acá Lui Calibre Para 45 gemas No hay ningún Algo que reduzca El tiempo De la eclosión Porque si es así Y no lo estoy activando Pues como que Cometí un fail No Voy a par 45 gemas Por acá Ahí está Lui Calibre Me sale con 3 espacios De runa La verdad Que suerte tengo Me acuerdo Cuando antes Me sale solo Con un espacio Pagamos por acá Lo que sería la gema Me manda directamente Por acá al baúl Si no me equivoco Lo que tengo que hacer Es un poquito de espacio Creo yo Si voy a mover Los monstruos de tierra Por acá al baúl A ver Voy a pasar este Roqueteum Lo voy a mover Por acá al baúl Y voy a poner A Lui Calibre Pagamos aquí Las llavecitas Perfecto Ahí muevo a Roqueteum Entonces lo que tengo que hacer Es aquí Mover a Lui Calibre Y lo voy a poner En su hábitat Legendario por ahí Ahí está lo que sería Lui Calibre No sé si se escuche Demasiado fuerte Lo que sería el sonido Pero bueno Pues ahí está Creo que es un youtuber Si no me equivoco Si creo que es un youtuber Lo que sería Lui Calibre Pero bueno Pues ahí está Perfecto Dice que he ganado Orbes Aquí hice por acá Paso gobernante Legendario de esa edición Bueno he sacado Lui Calibre Entonces lo voy a alimentar Creo que lo veo por acá No si lo veo por acá Vamos a alimentarlo Por lo que sería Lui Calibre Le voy a dar un poquito El sonido Porque creo que está Demasiado fuerte Ahí está Vamos a alimentar Lui Calibre Creo que el nivel Para hacerlos en cruce Para utilizarlos en cruce Creo que es a nivel No sé a nivel 10 Creo que diría yo Pero bueno Lo voy a alimentar aquí A nivel 15 Los ataques Vamos a ir poniéndole Uno por uno Yo siempre La verdad Soy malísimo En ponerle los ataques A los monstruos Y muchos me han dicho Joker Porque le pusiste Ese ataque A ese monstruo Que no era ahí Y la verdad Si tienen razón Tal cual La verdad Entonces creo que Lo voy a dejar A nivel 25 La verdad Que es su siguiente evolución Vamos a darle a nivel 25 Por acá Vamos a poner este ataque Por acá Y este por acá Perfecto Que hace un poquito Más de daño A mi la verdad Me gustan mucho Los monstruos De ataque No sé la verdad Porque me gusta Hacer muchísimo daño Pero también Tengo que conseguir Este monstruo Que es de soporte Que la verdad Digamos que Todos los ataques Se redirigen a él Porque el monstruo Que voy a conseguir Como se llama Que olvide el nombre Se llama Coralle Brutalis Así se llama Y pues lo quiero conseguir Entonces lo que tengo que hacer ahorita Es sacar lo que sería O sea la combinación Lo que tengo que hacer Es sacar lo que sería Como se llama A Pigredo 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 no lo tengo Ya hace mucho He salido bastante En eventos laberinto En eventos progresivos Y nunca lo saco Entonces Medusa Con Lui Calibre Quiero ver si tengo Medusa Me parece que si Debo tener a Medusa La verdad A ver a Medusa Medusa Debo tenerla por acá A ver Espero tenerla La verdad Yo creo que si Aquí está Ya hacía que no lo tenía O no la tenía Ahora tengo que buscar Lo que sería A Lui Calibre Aquí está Nivel 25 El cruce Cuando tiene que demorar Bueno este me demora 24 minutos Obviamente no es Tengo que conseguir Lo que sería Pigredo Tiene que demorarme 9 horas También el cruce Aquí voy a pagar Una gemita Ahí está No me sale Lo que sería Pigredo Repetimos Y me salen 24 minutos De nuevo En serio Ya tenemos problemas Se me pide 4 gemas Por 2 horas En serio Porque tanto Voy a vender aquí Vamos a parar otra vez Otra gemita Perfecto Otras 2 horas Repetimos Ahí está Ahora si me sale Lo que sería 9 horas 11 minutos Tal cual Ahora si es Pigredo Entonces Pago 4 gemas Por acá Y vendo lo que sería Este por acá Perfecto Pago 10 gemas Perdón Por acá Y ahí está Y ahí está Lo que sería Pigredo El cruce Para conseguir Lo que sería Corale Brutalis Es Gaia Nova Con Pigredo Tal cual Bueno listo He terminado De pagar las gemas Para acelerar La eclosión De Pigredo Entonces tengo que hacer Un poquito de espacio Obviamente por acá En esta hábitat Legendario Voy a mover Lo que sería Aquí a Chihou Lo voy a mover Por acá En la bóveda Voy a pagar También por acá 5 llaves Perfecto Entonces ahora sí Voy a eclosionar Lo que sería Pigredo Vamos a moverlo Vamos a colocarlo Y lo colocamos Por acá Obviamente no lo tengo Voy a saltar Esta animación Que no se hace Muchísimo ruido Entonces está Pigredo La verdad Me hacen falta Bastantes monstruos Y hace bastante Yo era una de las personas Que les faltaban Pocos monstruos Para tenerlos Todos completamente En el juego Entonces listo Vamos a alimentar Lo que sería Pigredo Vamos a alimentarlo A nivel Si a nivel 25 Lo voy a alimentar Este pigredo Soy yo No sé Se me hace Que pigredo Ya lo tenía Y no sé Si ando pagando Gemas a lo meco En sacándolo por cruce Pero es que lo revisé Y en el almacén No lo tenía No sé si revisé Muy mal La verdad Pero bueno Pues ahí está Lo que será Pigredo Que se parece A mí La verdad Este monstruo Tal cual Así de flujo Como yo Muy bien Perfecto Salió hace bastante La verdad Pigredo No sé si yo tengo Un video Pues hablando De este monstruo En mi canal Es que ya salió Hace como 3 años Si no me equivoco Creo Pero bueno Pues ahí está Lo que sería Pigredo Nivel 25 Es hora de sacar Lo que sería Al monstruo Que me han recomendado Que sería Cruzando Aquí quiero ver La imagen Un momentito Cruzamos Lo que sería A galla nova Con pigredo Y me va a salir Lo que será Coralle brutalis Ahí está Entonces ponemos Por acá Lo que sería Tierra Y ponemos por acá Lo que sería Tierra Perfecto Entonces Vamos a buscar Por acá A galla nova Creo que se llama Aquí está Galla nova Que la tenía No la saqué Por cruce Entonces vamos a ver La parte de abajo Que por aquí Vamos a encontrar A pigredo Aquí está El cruce Ya saben Que tiene que morar Ahí está 9 horas Perdón 19 días WTF Ahí está Lo que sería 9 horitos Ya me salió Lo que sería La primera Aquí está Lo que sería El primer cruce De Coralle brutalis En serio Tanto 45 gemas Es bastante La verdad O sea Necesito bastantes Copias Obviamente Para llevarlo Rankearlo A grado Número 5 Obviamente Lo voy a inventar A nivel 100 Para después Lo que sería Extraerlo Conseguir sus Células Y así potenciarlo Obviamente Creo que son 18 que necesito Y si Creo que son 18 que necesito Para Si necesito 18 para llevarlo A rango 5 Y así tenerlo El 130 Tal cual Cuanto Cuanto Llevo De video Que ni se Ni cuanto Llevo De video Pero bueno Lo voy a Inclusionar Espero tener Un poquito De espacio Pagamos 45 gemas Creo que es Bastante La verdad 45 gemas Y lo bueno Es que me salió Con sus Tres espacios De runa Así que Este No lo voy A extraer Obviamente Lo voy a Tener Para potenciar Perfecto Aquí tenemos La animación De El monstruo Que me han recomendado La verdad Un par de amigos Por ahí Ahí está la animación Que bueno La habilidad especial Es solo para un enemigo La habilidad especial La verdad Me gusta bastante Porque tiene ataques Grupales Que pone arenas Movedizas Y aturdimiento También tiene Un individual Que puede noquear A todos O sea Le hace daño A uno Pero los puede noquear A todos También tiene Otro grupal Que reduce daño A todos los enemigos Y provoca Mega provocación Que también Pues me llama Bastante La atención Ese ataque Porque todos Los ataques Van redigidos A este monstruo De elemento tierra Y pues la verdad Es muy bueno Me lo han recomendado Bastante Por eso es que Me están diciendo Que si Que lo lleve A de 130 Así que si Tal cual Voy a revisar Por acá la bóveda Creo que lo puedo Inventar también Si lo puedo Inventar Perfecto Ahí está Entonces Lo que tengo que hacer Es sacar más copias Obviamente Que esto requiere Como mil gemas Me han dicho Para sacar tantas copias Entonces volvemos A repetir por acá Y otra vez Me sale lo que sería El monstruito Ahí está Tal cual Entonces volvemos A repetir Y de nuevo Me vuelve a salir Por acá Panda Claus Lo voy a vender La verdad Creo que tengo Unos cuantos por ahí Entonces lo voy a vender Aquí tenemos otra copia Y tenemos otro Perfecto Este lo voy a vender Que no me interesa Tampoco Repetimos cruce Por acá Me sale 23 minutos Obviamente no es Me sale lo que sería Otro dragón Otro monstruo Perdón Otra vez 23 minutos En serio Aquí tengo que parar Cuatro gemas Por solo Dos horas En serio Vamos a parar Aquí otras cuatro gemas Perfecto Este por acá Muy bien Otra gemita Por acá Y repetimos cruce Ahí está Otra vez Nueve horitas Que esto me encanta Perfecto Tenemos tres Pagamos cuatro gemas Por acá La verdad No me duele gastar gemas En cualquier juego No me duele La verdad Gastar gemas Repetimos por acá Y ahí está Lo que sería el siguiente Muy bien Ya tenemos cuatro Por ahí Ahí está la miniatura Del video Aquí me sale 24 minutos Aquí Ahí fue un error Porque quería que me saliera Nueve horas Tal cual Entonces están las copias Obviamente necesito sacar más Para extraerlos Y así pues llevarlo a rango 5 Y así tenerlo al 130 Obviamente lo voy a poner Sus runas a nivel X A nivel 10 Las runas Obviamente Entonces ¿Qué más por acá? Tenemos un evento De 72 horas Que no me interesa La verdad Está a punto de finalizar Tal cual Tenemos por acá Lo que sería Ahí vino oferta De un mítico Ahí está Células de Unspeakable Unspeakable Bueno en inglés Criminal como siempre La verdad Que bueno pues ahí está La verdad Es un tanque Me han dicho La verdad también Y yo creo que son como 8000 8000 ambares Ambares míticos Si no me equivoco Se llama esto Si son 8000 Que se necesitan Para llevarlo A grado A rango número 5 Si son 8000 Es bastante La verdad Que estoy pensando En el pase Que va a salir Ahorita mañana Comprármelo Y si sale ofertas De ambares míticos Me la compro Para llevar el monstruo A grado 5 Y tenerlo al 150 Así que bueno Pues por aquí Voy dejando el video Obviamente iré sacando Más por mi parte Espero que les haya gustado El video de Monster Legend No olviden dejar un Su colento like Compartir Suscribirse Para más videos De Monster Legend En el canal Y no se preocupen Ok No se preocupen Que no voy a dejar De subir videos De Dragon City Y el canal Tal cual En la descripción Mis redes Facebook Y Instagram Por si gustan Seguirme Yo me voy despidiendo Nos vemos en un próximo video Guapo y guapa Chao Chao